Vamos a conversar con Federico Glustein, que es economista, que siempre amablemente nos atiende y nos da algunas explicaciones. Federico, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Un placer, como siempre. Muy bien, igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí hay una pulseada, anduvo el presidente diciendo en los últimos días que no es necesaria una devaluación. Mientras tanto, dicen algunos especialistas y analistas que el campo tiene retenida buena parte de la cosecha, en los silos. Lo que más se vendió en las últimas actividades de estas reuniones del campo fueron silobolsas, que el campo tiene retenida y la cosecha, que no la liquida, porque este tipo de cambio no le sirve. Mientras tanto, el gobierno está hablando ya de terminar con el cepo, no se sabe con qué plata. ¿Qué pasa con todo este juego de la actividad financiera y cómo repercute en la actividad económica? Bueno, primero, en principal, lo que uno observa es que el tipo de cambio se encuentra bastante tranquilo desde la devaluación que hizo el gobierno de Milley en diciembre. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a descubrir algunas cuestiones. Primero, en principal, que es cierto de que, teniendo una inflación de aproximadamente 100 puntos en los seis meses de gobierno, que ya casi va a cumplir Milley, si el dólar no se movió, hubo una pérdida de poder adquisitivo desde esa devaluación. Ahora bien, también es cierto de que el tipo de cambio oficial pasó de 370 pesos a 800 de un SAC. Entonces, cuando uno empieza a evaluar cuánto es lo que pudo haber ganado, y hay una ganancia del sector agro, sumado a que además tienen esa medida llamada dólar blend, que es que el 80% se liquida al oficial y el 20% se liquida al contado con liquidación. Entonces, todo ese cóctel hace que los dólares permanezcan tranquilos, sobre todo los financieros, que marcan en parte lo que son los límites de los paralelos. Y después, obviamente, eso hace que si el gobierno, por la recesión, logra comprar los dólares con el Banco Central, evitando que la gente compre esos dólares, que el dólar se mova, no va a necesitar ninguna devaluación. Y además, también deja como la puerta abierta a flexibilizar ciertos cepos, ciertas restricciones, lo cual también hace bajar un poco la tensión inflacionaria. Ahora, lo que pasa es que los costos internos han variado mucho. Es decir, el campo ahora liquida con el blend. Pero cuando trae la plata acá, esa plata, el arroz y el papel higiénico, se fueron para arriba. Digamos, tiene o la maquinaria, o el gasoil, o la semilla para el año que viene, o el fertilizante, o el pesticida. Totalmente. Sobre todo hubo una inflación en dólares en los costos internos, como bien vos decís. Entonces, ahí hay una cierta paradoja, que es que, bueno, si bien está aminorando la inflación desde el 26% que tuvimos inicialmente, ahora vamos a tener un dígito, y se está viendo que en alimentos y bebidas se está viendo cero en esta última semana, también la realidad es que gran parte del sector agropecuario, así como hubo una devaluación y una cierta recomposición de sus ingresos, también todo sigue siendo a costo dólar. Por lo tanto, por más de que haya pasado de 350 a 800 inicialmente, y hoy el dólar esté más o menos entre 1.100 los paralelos y 900 el oficial, la realidad es que todos los insumos en dólares siguen siendo en dólares, y le afectó fuertemente, por un lado, los costos de extraer y demás, y por el otro lado también el costo interno de todo lo que se compra internamente. Y a su vez también tenemos que contabilizar que el sector agropecuario también está teniendo inconvenientes con las lluvias. Mucha de la falta de liquidación que se ve en estos días, como dijiste, los silobos, tiene que ver con que el sector agropecuario no puede sacar la cosecha de la gruesa, lo que se llama la cosecha más importante del año, no la puede sacar porque con las constantes lluvias que hubo en varios sectores del país, lluvias copiosas, no permite estabilizar los suelos, entonces es muy difícil sacar, primero hacer la cosecha, sacar esa cosecha, y después sacar el agro para poder liquidarlo, con lo cual hay una situación que también termina afectando en ciertos aspectos a lo que es la liquidación. Y también tenemos que no hay precio muchas veces para poder cargar los granos, que eso uno va al mercado de Rosario y no hay precio de referencia. ¿Por qué? Bueno, por toda esta temática de, bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el mercado internacional? Los dólares, cómo se liquidan, el tema de las lluvias. Es un combo que por ahora está dando cierta estabilidad, pero como bien vos decís, encubre también un tema de inflación en dólares. Claro, de todas maneras digo, una, a ver, viendo, vamos a lo social, viendo que la inflación baja por la caída del consumo, digamos, tiene un costado inhumano y social, la verdad que preocupante, es decir, bajó el arroz porque la gente no lo puede comprar. Mientras tanto me estuvieron cobrando el kilo de arroz, está bien, de primera marca, muy cheto, puede ser, 5.000 pesos, y el papel higiénico, muy cheto, también muy bueno, 5.000 pesos. Ahora está el arroz a 1.700 y el papel higiénico a 2.500. O sea, me robaron, el papel higiénico me robaron plata, en el arroz me robaron plata. Me robaron plata porque resulta que o el precio real era otro o porque por la caída del consumo ahora el precio bajó. Entonces, ¿de qué me sirve a mí una inflación baja si la gente no puede comprar alimentos y se deteriora el salario? Hay un problema social ahí, muy pesado. Sí, totalmente, inclusive parte de lo que vos decís tiene cierta relación con hoy la recesión, el que más lo está afectando son los sectores menos pudientes porque claramente no se les actualizó el ingreso como se actualizaron los precios. Pero a su vez también uno lo que termina viendo es que en la economía real muchos de los productos que se están desacelerando son los productos más costosos de la canasta. Si las marcas más caras, los productos que por ahí son de empresas concentradas, todo lo demás, todo lo demás, digamos, o no está, o hay escasez, o inclusive muchas veces superó el incremento a los otros precios. Entonces, los sectores menos pudientes están comprando cada vez menos y a su vez están comprando mucha marca costosa que inclusive a precio internacional es muy caro. Como decías, un kilo de arroz a 5.000 pesos. Bueno, 5.000 pesos son 5 dólares. Si uno va a fijarse en Estados Unidos cuánto vale el precio del arroz, claramente vale la mitad. Entonces, ¿de dónde sale ese 5.000 pesos que se pueda pagar? Es muy compleja esa situación, sobre todo para familias que normalmente consumían estos bienes, como decías, arroz, fideo, papel higiénico básico. Hoy no consiguen y tienen que pagar un precio más caro que el precio internacional. Ahora, vos me decís, la gente está comprando cada vez menos. ¿Y cómo esa película, cómo termina? O sea, ¿hasta cuándo compras cada vez menos? Y bueno, principalmente lo que se empieza a ver es que muchos ya no tienen posibilidad de hacer un cambio. Antes por ahí algunos consumían, no sé, más carne y pasaron a más hidratos. Pero el que ya consumió más hidratos, fideos, polenta, arroz y alguna comida no nutritiva, ya o deja de comer o empieza como a restringir. Bueno, de cuatro comidas pasa tres comidas, de comernos una cena un poco más nutritiva a galletas de agua con mate cocido. Lo que pasa es que también ahí vamos a ver que la recuperación de la economía no va a ser en B corta, como dice el gobierno, va a ser más parecido a una L. Va a ser una estabilización con algún tipo de espasmo. Claro, pero digamos, es catastrófico que la gente coma cada vez menos. Digamos, es una cosa muy penosa, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo van a manejar, cómo van a, digo, no, no, estamos debatiendo, no es que nosotros vamos a tener la solución nosotros dos, pero digo, ¿cuál va a ser la solución para que esto, digamos, que el país crezca, que la economía crezca, que los salarios crezcan? Todo eso lleva mucho tiempo, que la gente consiga trabajo, la clase media está quemando ahorros, aceleradamente quema ahorros hasta que no los tenga más, hasta que no tenga más ahorros para quemar. Y el que no tenía nada, ya dejó de comprar, como decís vos, dejó de comprar o cambió la forma de comer, de 4 a 3, de 4 a 2. Y eso, ¿hasta cuándo dura la condición inhumana? Bueno, lo que va a haber que ver, en parte, es hasta cuándo la protección que se fueron generando las familias les alcanza. El Estado, lo que estamos viendo, es que no está facilitando ayudas como en otros momentos, donde había cierta faltante de consumo, cierto faltante de consumo, cierto faltante de comida. Los comedores tienen ayuda, pero cada vez menos. Es una situación muy compleja, la cual podríamos decir que si no mejora en los próximos meses, va a haber un shock de pobreza en la calle, que hoy se ve, se ve incrementado, pero va a ser cada vez más frecuente, cada vez más álgido, y va a tener picos que yo creo que van a ser muy preocupantes. Hoy la pobreza está, casi te diría que en el 50%, no contando niños, sino en términos generales. ¿Qué ven ustedes desde el análisis económico, con la obra pública parada, con las automotrices en problemas, con las pymes en problemas, digamos, algo de moviéndose de la actividad petrolera? ¿Qué ven ustedes, qué perspectiva económica ven ustedes, de crecimiento a futuro o no? Yo creo que crecimiento va a ser complejo porque va a haber una recesión, ya hay una recesión que es muy difícil de sortear. Eso, como primera anotación que podemos hacer, es que este año la recuperación va a ser muy compleja. Y esa recuperación va a ser sin más puestos de trabajo, pero con cierta estabilidad de pérdida. Eso puede ser, si querés, no una solución, pero si un aliciente para el año que viene. Y después lo que va a tener que pasar es que el sector privado, como es lo que quiere el presidente, va a tener que empezar a dar créditos baratos para que pueda volver a moverse la rueda productiva. Si eso no sucede, posiblemente se replique el año que viene lo mismo que está pasando este año. No hay otra solución más que, como el Estado no está para dar una solución, el privado lo va a tener que dar. Y el banco, hoy que anteriormente se ayudaba con todo lo que tenía que ver con la vinculación con el Estado para financiamiento, pases, delique y demás, hoy va a tener que hacerlo con algunos sectores productivos que van a solicitar créditos para mejorar la actividad, para dar empleo y demás. Bueno, Federico Glustein, economista, muchísimas gracias por estos pensamientos y muy buen fin de semana. Igualmente para vos, Néstor. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.